Y ya estamos en la sección de mimos y pelos. Este día vamos a tocar un tema muy importante para todos los padres de familia, porque muchas veces no sabemos cuál raza es la adecuada para nuestros hijos. Y para poder conocer todo este tipo de razas, estoy muy bien acompañada de la médico veterinario Natalia Medrano. Muy buenos días, doctora. Buenos días, Karen. ¿Cómo está? Muy bien. Queriendo saber cuáles son las razas recomendables para tener en casa con un niño. O sea, esta raza tiene que ser pequeña. Sí, claro. No necesariamente pequeña, porque podemos tener razas grandes que son juguetonas sumamente nobles con los niños, pero como sabemos, tenemos poco espacio en el hogar muchas veces. Y eso impide que podamos tener uno o más perritos de razas muy grandes, porque necesitan mayor espacio, mayor espacio para recrearse, para jugar con los niños con sus mascotas. Entonces, lo ideal, por los tipos de casa en donde vivimos, debe ser un perrito de raza pequeña. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque hay razas pequeñas que, a pesar de, valga la redundancia, ser pequeñas, no tienen el carácter amistoso con los niños o no son tan pacientes con los niños. Entonces, tenemos que tener mucho ojo con eso. Razas como Shih Tzu, Boston Terrier, Pugs, son ideales con los niños, son sumamente nobles, juguetones, pacientes. Los otros son los Beagles, lo que sí, los Beagles o los Jack Russell Terrier que son tan inteligentes, tan buenos, tan nobles. Y tan inquietos. Exactamente, justamente. Ellos sí necesitan muchísimo ejercicio. Sería lo ideal para un niño, porque los niños son enérgicos, son juguetones y si pueden dedicarle tiempo con supervisión de los padres o un adulto, porque pueden jugar muy bruscamente, sería lo ideal también. Entonces, recapitulando, ¿cuáles son las razas correctas para poder darle a nuestro niño? Shih Tzu, Yorkshire Terrier, que son divinos porque son casi que peluchitos, se quedan en su espacio, son juguetones pero hasta cierto punto, casi que parecen de peluche y de adorno. Puedes sacarlos a pasear al parque, enseñarles ciertas cosas, son lindos, Jack Russell Terriers, Beagles, hay Beagles que son de mediano a grande, pero aún así está dentro del estándar. Son sumamente nobles, son juguetones, enérgicos, French Poodle, son muy lindos pero son temperamentales a cierta edad. Entonces hay que tener cuidado, no digo que no, pero igual que los Vision Frise, Vision Maltese, los Maltese están aptos para niños, no hay ningún problema, pero también es bueno que usted conozca el carácter de los papás en el entorno en el que han vivido, eso influye mucho. Y sobre todo en el entorno en el cual va a vivir, si su perrito vive en un ambiente estresante, en donde gritan mucho, en donde se le jala mucho, se apapacha más de la cuenta, este perrito puede volverse agresivo, puede volverse intolerante a ciertos estímulos. Entonces tenemos que tener cuidado, yo considero que todas las razas, inclusive pitbulls que son tan estigmatizados por la sociedad, pueden llegar a ser perritos sumamente nobles de compañía, fieles y leales con sus dueños. Ahí va a depender muchísimo de cómo usted lo vaya desarrollando dentro de su hogar. Ok, muchísimas gracias doctora con esas sugerencias, para todos aquellos padres de familia que nos están viendo, ya tienen en su lista qué perrito podrían regalarle a sus hijos, queremos saber sus redes sociales y contacto. Estamos como Clínica Veterinaria Peluquería VetCare, nos pueden encontrar en Instagram y Facebook y nos pueden llamar al 2229-6692 y 7209-8004. Y para que los puedan visitar y poder tener su chequeo médico, ¿de qué horas a qué horas ustedes están abiertos? Estamos de 8 y media a 5 de la tarde y de lunes a viernes y sábado de 8 a 5, todo el día sin cerrar a mediodía. ¿A dónde los podemos encontrar? En la colonia Buenavista, pasaje 5, polígono A, casa 11. Prontamente nos estaremos trasladando, les mandaremos la nueva ubicación, estará un poco más accesible para ustedes y pronto les damos la noticia. Pueden esperarlo a través de Facebook e Instagram. Bueno, entonces pendientes en redes sociales para esta nueva ubicación. Muchísimas gracias doctora y usted siga con más de Arriba Mi Gente. ¡Gracias!